Son las 7.43 minutos de la mañana, 7.43 y mucha atención, especialmente todos los presidentes de juntas de acción comunal de los sectores que están de cierta manera relacionados con el resguardo NUCAC-MACU, que tienen algún tipo de sobreposición o algún tipo de vínculo a este proceso de restitución de tierras que se viene adelantando desde hace algunos años aquí en San José del Guaviare. La invitación que está haciendo la unidad de restitución de tierras es justamente la jornada de caracterización, de identificación de esas personas que estarían haciendo parte o que tendrían algún tipo de relación con este resguardo. Como lo sabíamos, vienen adelantando este proceso de restitución de tierras en favor de la comunidad indígena, pero es muy importante que participen. Por eso hasta ahora vamos a saludar a Sally Maecha, quien es la directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras. Muy buenos días, directora, y bienvenida a Marandúa. Muy buenos días a todos los compañeros de Marandúa y a todos los radioescuchas. Mi nombre es Sally Maecha y soy la directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras. Bueno, directora, yo creo que es importante hacer en este momento un poquito de contexto de este proceso que ustedes vienen liderando, especialmente en el resguardo NUCAC. ¿Esto viene desde hace cuánto tiempo y en qué estado está ese momento? Bueno, este proceso nosotros lo venimos adelantando desde 1993. Es importante tener en cuenta los antecedentes, la restitución de derechos territoriales étnicos para las comunidades indígenas y afros, pues enmarca en la ley 1448, que es la ley de víctimas. Pero en el mismo nivel jerárquico hay un decreto ley que fue concertado y consultado con nuestras comunidades indígenas del país, que es el decreto ley 4633 de 2011. Entonces, ese es el marco, digamos, jurídico a partir de toda esta situación. Nosotros hemos iniciado, pues este proceso, tenemos establecido una medida cautelar, donde se plantea cuál es la situación actual de la comunidad. En el marco de esa medida cautelar tenemos una orden judicial de un departamento del Meta que nos ordena adelantar esa caracterización para posteriormente interponer la demanda de restitución. Pero, pues, lo importante es plantear que desde 1993 en adelante nosotros hemos venido estableciendo un proceso de articulación con la población indígena Nucat con el fin de poder consolidar toda la documentación necesaria para que ellos accedan a la garantía de su derecho a la restitución mediante un proceso de restitución que sea de conocimiento de un juez de la República. Entonces, desde esa época estamos adelantando el proceso, tenemos avances en el informe de caracterización, sin embargo, conocedores de la situación poblacional del territorio donde se encuentran los Nucat, de la presencia histórica del sector campesinado y de líderes de Junta de Acción Comunal, pues nosotros hemos querido tener un espacio solo con ellos y para ello donde podamos establecer con ellos pues la información histórica, líneas de tiempo, cómo llegaron, en donde un poco la información y planteársela al juez y decirle que si bien vamos en el marco de un proceso de restitución a favor de la comunidad indígena Nucat o del pueblo Nucat, ahí hay un sector campesinado que también tiene unas situaciones territoriales y que se pueda garantizar sus derechos en el marco de la sentencia que en el futuro pueda expedir el juez de la República. Entonces, exactamente en ese sentido la convocatoria. Desde hace algunos años, recientemente, recuerdo que desde la unidad de restitución de tierras había comenzado también ese proceso de caracterización. En principio, había faltado alguna comunicación con la comunidad directa, incluso espacios como los que van a tener a partir del próximo 23, para que ellos conozcan realmente cuáles son las implicaciones y las afectaciones que tendrían si el proceso de restitución avanza. En ese sentido y en cuanto a esa caracterización, ¿qué tanto se ha avanzado? Es decir, ¿ustedes ya tienen identificados algunos vecinos, por decirlo de alguna manera, del resguardo, algunas propiedades que estarían traslapando en este espacio? Pues nosotros tenemos algunos avances que son, sobre todo, información que nos ha dado alcaldía, gobernación, diferentes entidades del nivel territorial, pero precisamente porque conocemos que esa información puede ser muy desactualizada. También conocemos el tema o la situación actual de algunas demandas de elección de presidentes de junta. Bueno, toda esta situación hemos querido generar ese espacio para que sean los mismos campesinos y presidentes de junta de acción comunal quienes nos establezcan esa historia o nos den su versión de cómo llegaron, de dónde están, de si pagan predio fiscal o de qué, digamos, imputaciones en materia de recursos tienen que hacer respecto a los predios donde están, para toda esa información llevarla de voz de la comunidad al juez de la República y pedirle que también se le garanticen sus derechos. Entonces, nosotros tenemos una información, es una información insumo de instituciones, es una información insumo también de la NT, que ustedes saben que tiene una orden en el marco de esta medida cautelar, también de hacer como esa caracterización de la población, pero queremos es tener el espacio con la comunidad, queremos es llevar la voz de la comunidad campesina dentro de esta demanda, porque si bien somos los representantes judiciales, una vez se interponga la demanda y vamos representando a la comunidad NUCAT, pues queremos ser garantistas de los derechos de toda la población. Entonces, el espacio precisamente es para eso, para poder recoger de voz de ellos esa información y poderla incluir en nuestra demanda para planteársela al juez como uno de los factores que tiene que tener en cuenta para la garantía de esos otros sectores poblacionales que están en el resguardo NUCAT. Directora Salli, ¿cuándo van a hacer este encuentro? ¿Cuándo van a llegar a estar a estas comunidades? ¿Cuántos días van a ser y en dónde? Vamos a estar, bueno, nosotros hemos hecho varios intentos, nos hemos reunido con algunos presidentes de junio. Ustedes saben que el tema de orden público en el departamento es bastante complicado, no pudimos definitivamente llegar a todas y cada una de esas veredas donde establecíamos la necesidad de llegar, pero nos vamos a reunir entonces del 23 al 25, hemos convocado diferentes presidentes de junta de acción comunal y campesinos de la jurisdicción de San José del Guaviare como Caño Blanco, 2 y 3, Charrasquera, Guanapalo, Caño Macú, Puerto Mentiras, Gualadañez, Gualadañez Bajo, Guayabales, perdón, San Luis de Aires, Manglares, Caño Mosco, Puerto Flores, La Siberia, El Búnker, Caño Cumare, Caño Danta, Araguato, Tres Islas y Buenos Aires, Unión Buenos Aires, Pipiral, Mata de Bambú, Mocuar, El Horizonte y La Esperanza, del retorno por su parte Chaparral Bajo, El Japón, Caño Pava, Nuda Primavera, La Morichera, Naranjales, Caño Flor, Panguana 1, Panguana 2, Moscú, Golondrinas, Caño Macusito, Caño Cauca, Gaviotas, Las 2000 y Tomachipán. Vamos a reunirnos del 23 al 25 en San José del Guaviare para hacer este trabajo, digamos, con todos y cada uno de ellos. Vamos a ir un equipo grande de la Dirección de Asuntos Étnicos y de la Dirección Territorial del Meta con profesionales jurídicos, catastrales y sociales para poder un poco establecer de la voz de estas personas su historia de poblamiento, la línea de tiempo de esa historia de poblamiento y una ubicación preliminar de su predio, de donde están. Esto lo vamos a hacer en San José del Guaviare del 23 al 25 de este mes. Del 23 al 25 de este mes, el lugar es el Auditorio CODEC para que la gente participe. ¿Quiénes pueden participar? Porque ustedes dicen, invitamos a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, pero seguramente nos están escuchando propietarios de predios que están haciendo parte o que saben que podrían estar ellos también vinculados o que quieren descartar algún tipo de vinculación. ¿Quiénes más pueden asistir? Digamos que la convocatoria y la articulación la hemos hecho con los presidentes de Junta, pues porque esa es como la instancia, ¿cierto?, de articulación con este sector poblacional, pero pueden y por eso hicimos esas piezas comunicativas donde planteamos que si usted considera como persona individual o familia campesina, núcleo familiar campesino, que su predio traslapa total o parcialmente con el resguardo, participe con nosotros del 23 al 25 de abril, nos dé su versión, nos cuente su historia de cómo llegó el poblamiento y demás para poder nosotros incluir toda esta información en nuestra demanda. Muy bien, entonces tienen que asistir. Es tiempo de llevar todos los documentos como usted lo estaba diciendo. ¿Qué pasaría y cuáles serían esos escenarios posibles? Yo sé que tal vez es como anticiparnos porque todo depende igual de lo que pase ante el juez, pero el mayor miedo que tienen en este momento la población y lo que han expresado a lo largo de esos últimos procesos y acercamientos que ustedes han hecho es el miedo de perder esos territorios, de tener, a pesar de tener algún tipo de documento que les da, digamos, esa propiedad sobre este terreno, pues temen ellos perder. ¿Eso sería posible? Es decir, ¿podría ser un escenario que se presente al término de este proceso? Bueno, como tú mismo dices, es un poco adelantarnos, pero precisamente para garantizar o decirle al juez que en el marco de su decisión garantice los derechos de estas otras personas es que necesitamos esos insumos. Si no, yo le digo, nosotros tenemos la información de los NUCAT y estamos pidiendo temas para los NUCAT, pero sin la información de todo y cada una de estas personas que consideren que su predio traslapa, pues yo no le puedo plantear al juez su situación. Y con este insumo, ¿qué hacemos nosotros, comunidad de restitución? Le pedimos que le garantice su derecho. El cómo garantiza el derecho es, digamos, lo que va a ser parte de la sentencia del juez de restitución, porque nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros les informamos los hechos, le planteamos las afectaciones y él define el derecho. El derecho lo define es el juez. Pero nosotros, para que tengan la tranquilidad los campesinos, siempre pedimos garantía de los derechos de las otras personas que están en ese territorio. El cómo, el cómo lo define el juez en el marco de las competencias institucionales. Pero este juez, digamos, que conoce, el juez que conoce las medidas cautelares y es el que va a conocer también el proceso o la demanda de restitución una vez se instaure, pues es conocedor de la situación del departamento, conoce la medida cautelar, ha estado interlocutando con nosotros desde el momento mismo de la presentación de la medida cautelar. Entonces, en esa medida, pues él sabe sobre esta situación y también por eso le dio la orden a la NT de hacer como esa caracterización por el tema de la titulación, ampliación del resguardo y entre esos dos momentos el tema de la reserva campesina. Entonces, quiero que tengan la tranquilidad que la unidad de restitución no va a pedir que ya aquí lo saquen, que nosotros vamos a plantear una información de hechos, una información de afectaciones, una información no solo de los NUCAT, sino también de ustedes, pero en todo momento le vamos a pedir al juez que garantice sus derechos. El cómo no lo definimos nosotros, lo define el juez con los insumos nuestros, los insumos de la NT y con toda esta información tan valiosa que podamos recoger de ellos mismos y por eso es que insistimos en esta convocatoria. Sí, directora, algo que también es importante es el tema del tiempo, usted lo dice, desde 1993 vienen en este proceso de restitución de tierras. Gracias. Hace algunos años le decía que fue cuando de cierta manera se alertó a la comunidad de esas que podría estar implicada en ese traslape con el territorio del resguardo NUCAT y desde ahí para acá realmente se ha sabido poco, al menos lo hemos conocido nosotros, no sé si de pronto se han avanzado más, pero ¿por qué tanta demora en el proceso y cómo ven ustedes ya al término también de este gobierno? Porque viene un cambio de gobierno que también podría estar afectando ese proceso. De acuerdo, ¿por qué nos hemos demorado tanto? Por la situación del departamento, para nadie es un secreto la situación de orden público, además ustedes también saben que tuvimos un proceso muy desafortunado con una comisión en el meta de la unidad de restitución, entonces también hemos tenido que fortalecer nuestros mecanismos internos de seguridad. Nosotros intentamos bajar a territorio a todos y cada uno nuestros corregimientos y para hablar con las comunidades no ha sido posible, pues por el tema especialmente de orden público. Teníamos que terminar la caracterización con los NUCAT, ya digamos que la terminamos, tenemos un avance. Este año nos dedicamos en esfuerzo a este otro componente que para nosotros es primordial y es la voz de los campesinos en la demanda y en el proceso de restitución. Intentamos hacerlo varias veces, pedimos como en el marco de la articulación que tenemos de nuestros procesos internos, autorización para ir a territorio y no pudimos, pues por las situaciones de orden público, entonces por eso decidimos hagámoslo en una convocatoria abierta en San José del Guaviare para poder garantizar que vamos a cumplir con este componente. También, ¿por qué nos demoramos? Porque ustedes saben que en la medida cautelar pues hay una orden también a cargo de la AST para una caracterización de esta población. Ellos también han podido entrar a unas zonas, pero no a todas y en ese sentido pues esa información no está. Entonces, por eso quisimos hacerla en San José, que es un sitio al que podemos bajar, al que puede llegar la comunidad y en el que nos podemos encontrar y darnos tres días para oír de parte de ellos directamente cuál es su versión de la historia, de cómo llegaron, dónde están y cuáles son como esos derechos frente al tema territorial. Directora, en este caso no sería posible que ustedes hablaran con los líderes campesinos, con los líderes indígenas, para ustedes poder llegar a esas zonas tan apartadas, tan alejadas y que de pronto no han podido recoger información. Nosotros hemos hablado con los líderes indígenas, hemos hablado con algunos líderes campesinos, pero por el tema de lo que nos pasó en EPETA con nuestra comisión, pues nosotros digamos que tenemos, por ejemplo, un esquema intermedio, que es que llegamos hasta cierto punto con la fuerza pública y de ahí en adelante con la guardia indígena, por ejemplo. Pero pues esas condiciones se pueden dar de pronto en otros departamentos con otras comunidades indígenas que tienen un avance, digamos, o un fortalecimiento mayor con el tema de su guardia y donde el tema de ese diálogo con los actores es más fácil, pero en el departamento no ha sido posible, lo hemos intentado, pero pues tenemos que proteger tanto a los campesinos, a los NUCAS como a nuestra comisión. Entonces, por eso decidimos hacerlo en San José, pero después de muchos esfuerzos de tratar de hacerlo en territorio directamente. Muy bien, ahí está entonces la invitación para el próximo 23 al 25. Son tres días en los que van a estar realizando esta jornada aquí en San José del Guaviare para que usted, que está siendo parte de pronto de este proceso, que puede estar siendo parte, que tiene la duda, que conoce a alguien, pues le pase la noticia, le pase la marandúa, como decimos, y el próximo 23, 24 y 25 de abril en el Auditorio CODEC, aquí en San José del Guaviare, eso es en el barrio La Esperanza, participe de esta convocatoria con la unidad de restitución de tierras, porque es muy importante que se avance en el proceso, que se aporte la información de manera oportuna, a ver si se logra avanzar de manera significativa en este proceso, como nos lo cuenta la directora de Asuntos Étnicos, Sali Maecha. Pues, directora, gracias por esta información, estamos muy pendientes desde Marandúa para poder informar a la comunidad de estas oportunidades en las que ellas pueden hacer parte de estos procesos tan importantes. De acuerdo, si tiene alguna duda, la población convocada, tenemos unos números de teléfono a los que se pueden comunicar, si me permites, los puedo dar. Claro que sí. 20, 317, 1041, 320, 083, 43, 360. Y también que sepan que, digamos, que esto se hace enmarcado en el proceso colectivo, ¿cierto?, y lo que va a ser la demanda de restitución de los NUCAT, pero también vamos a tener personas de la ETMETA que si algún campesino quiere también iniciar un proceso individual de restitución porque, pues, digamos que esta es una cara de la moneda, pero la restitución es colectiva, pero también es individual y las personas que consideren que cumplen los requisitos lo pueden solicitar. Entonces, también vamos a tener, además de nuestros equipos, que ya les mencioné, pues, personas de la dirección territorial META de ruta individual para poder recoger información. Si alguno, además de aportarnos la información a nosotros, quiere iniciar un proceso de restitución individual, también ahí van a tener como ese apoyo. La idea es que pueden dar respuesta. ¿Usted es punto de atención presencial acá en San José? Nosotros estamos en esas, digamos que tenemos como jornadas de ir al territorio y hacer esta recolección, pero para este caso en específico vamos a tener una persona ahí los tres días acompañándonos para que reciba las solicitudes de las personas individuales que se enmarcan, digamos, como en este proceso de posible traslape con el territorio Nucat. Sin embargo, pues, también va a estar nuestra directora territorial, que digamos que esto ya por ser un tema de ruta individual no lo manejo tan bien. Entonces, podríamos, pues, establecer las articulaciones que sean necesarias para ver cómo se está generando ese punto, cómo se están generando las gestiones para ese punto de atención y cuáles son como esas presencias que se hacen en el departamento. Si quieres eso, lo puedo documentar en mejor forma territorial. Perfecto. Perfecto. Entonces, también de pronto algunas personas que estén interesadas en procesos individuales van a poder asistir a esos días acá en campo. Pues, estaremos muy pendientes para compartir la información de manera oportuna. Muchas gracias, directora, por estar aquí con nosotros en Marandúa. Gracias a ustedes por este espacio y a todos los campesinos y a todas las personas que consideran que su predio puede estar traslapado total o parcialmente con el resguardo indígena Nucat Makut. Le reiteramos la invitación para que sean ustedes quienes de viva voz nos cuenten su historia, establezcamos cómo llegaron al territorio, establezcamos la información de sus predios y podamos plantear su voz dentro de la demanda de restitución. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias.